Hola, bienvenidos. Soy Crisal y aquí con este vídeo quiero explicaros la diferencia entre lo que son brotes, endemias, epidemias y pandemias. En este momento en el que el COVID se ha catalogado oficialmente como una pandemia, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ir de lo menos grave, mejor dicho, de lo menos abundante a lo más abundante. Y precisamente acabo de cometer un error que me servirá muchísimo para explicar por qué esto tiene que ver más con la abundancia que con la gravedad de los síntomas que puede causar algún tipo de enfermedad infecciosa. Estos conceptos solo tienen que ver, solo, exclusivamente con números, números de personas infectadas. Vamos a ello. Un brote. Un brote es una enfermedad infecciosa o de otra naturaleza que ha sucedido en un lugar concreto del mundo en un momento determinado. Por ejemplo, puede haber un brote de salmonella. Si en una población mucha gente se ha infectado por salmonella y ese brote no pasa de ahí. Ahora, pudiera ser que ese brote, por ejemplo, del COVID-19, resulte que puede ascender y ser una epidemia. Ahora, si resulta que me encuentro con que estoy en un tipo de enfermedad que sí que es concretamente infecciosa, que sucede en un lugar geográfico muy concreto y en un momento determinado, y que veo que eso sucede solo en ese lugar, es decir, es una enfermedad típica de un lugar, eso es una enfermedad endémica. Y solo eso. Ahora bien, si resulta que esa enfermedad que es de ese lugar empieza a aumentar el número de personas afectadas mucho, pasamos de una endemia a una epidemia. O sea que la diferencia está en número de personas. Y por último, si esta enfermedad que es epidémica se está dando en un número suficientemente grande de lugares geográficos distintos, aparece simultáneamente en varios lugares, eso es lo que hace que hablemos de una pandemia. Sí, es decir, mucha gente infectada con síntomas en varios países distintos. Esto es una pandemia, independientemente de que el síntoma sea solo un poquito de tos o sea muerte fulminante. No tiene nada que ver con la gravedad del síntoma, sino con el número de gente afectada y con localización geográfica implicada, si es muy extensa o poco extensa. Por eso, pese a que hay poca mortalidad con el tema del COVID-19, sí que es pandemia. Y por eso están tomando medidas de previsión y precaución para que no se expanda a una velocidad que sea preocupante y que nos dificulte frenarlo, no tanto por la gravedad de los síntomas. Así que espero haberte ayudado a poner en contexto toda esta aventura que estamos viviendo.